Muchísima gente estaba deseando que de nuevo, aunque sea en este formato novedoso, volvieras al mundo de la comunicación. ¿Qué tal esta nueva aventura? Bueno, pues al principio alguien como yo que, honestamente, y no me duelen prendas en decirlo, y luego con la máxima modestia, cuando hacía radio, evidentemente a primer nivel, pues veía eso como algo, bueno, pequeño. Y la verdad es que cuando empecé tuve muchas reticencias, justamente por ese orgullo o ese ego que tenemos los comunicadores cuando estamos en primera fila, y cuando empezamos y de pronto rompimos todo tipo de barreras y de límites de audiencia, fue como, wow, la gente también te sigue aquí, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, haces lo mismo, solamente que con más libertad y sin nadie que te esté llamando continuamente al despacho para decirte que se han llamado de Moncloa o han llamado de... Algo que yo pensé que eran teorías conspiranoides. Cuando a veces escuchaba a grandes comunicadores como García, pensaba, ¿qué va a estar un gobierno preocupado de lo que diga un comunicador? Y cuando te llaman continuamente y te están diciendo, es que hoy se han quejado de qué has dicho, y digo, no me lo puedo creer. Pues así es. Con más libertad. Con más libertad, nos alegramos. Aquí sabes que tienes toda la libertad del mundo. Y por eso queremos preguntarte por qué decías directamente en uno de tus podcasts, decías Cárdenas, Levante Toquei, dice que los políticos que nos espían en Cataluña ahora se quejan de que les espían. ¿A usted le han espiado los nacionalsocialistas catalanes? Correcto. Me espiaron a Albert Castillón, que sabes que está con nosotros en el podcast. Tiene interpuesto una querella y, curiosamente, la están perdiendo todas, junto con la sociedad civil catalana que fue espiada. Y yo aparezco en los papeles y fui espiado por los independentistas. Y la excusa que ellos ponen es que lo hacían por nuestra seguridad. ¿Por su seguridad? O sea, que lo hacen por su bien. No, no, lo hacían por nuestra seguridad. Claro. Lo cual, honestamente, yo a veces me quejo que parte de la prensa que debería dar la réplica a los independentistas a veces es un poco torpe. Porque podrían decirles exactamente lo mismo. Honestamente, si ustedes decían que nos espiaban en Cataluña por nuestra seguridad, estarán encantados. El Gobierno también les espía a ustedes por la suya. A pesar de que tengo un policía que colabora con nosotros en el programa, que siempre se molesta mucho cuando digo... O ellos dicen que han sido espiados. Y nosotros le seguimos el juego. Y es verdad. Porque dice este policía y con razón que nosotros sí que fuimos espiados. No había ninguna orden judicial. Pero ellos han sido investigados. Hay una gran diferencia. Había orden judicial para investigar a gente que le ha dicho continuamente U turna de mafe, lo volveremos a hacer, quieren romper España. Ellos fueron investigados, no espiados.